Sí, sí, te digo, estos juegos son los que se juegan con personalidad, que son donde hay que tener más calma que en todos y son los que disfruto más, los que hay más presión. No, no sé si puede ser igual presión para ellos que no han ganado este torneo, entonces, no, presión no hay, hay ganas de ganar, ganas de trascender y ganas de... Nosotros vamos a buscar ganar el partido, salir a presionarlos desde el primer minuto y tratar de meter el gol lo más repetido. En todo eso que hemos soñado y que hemos trabajado día a día, porque no es solo el partido de la final de ida, sino todo lo que trabajamos anteriormente para estar y merecer, hoy disputaron la final, y yo creo que él se refiere sobre todo a esa parte, a esa concentración, a esa determinación que el equipo ha mostrado en estas semanas. Líderes no faltan, eso te lo garantizo y se lo garantizo a la gente. Líderes aquí no faltan, hay muchísimos jugadores de jerarquía y hay muchísimos jugadores y personas que son líderes, porque muchas veces se confunde. Entonces, no va por ahí, son cosas y resultados del fútbol, pero no va por falta de líderes, por falta de otra cosa. Así que nada, el equipo ojalá que el día de mañana pueda regalarle comida, decía anteriormente, esa alegría a la gente y a nuestras familias que queremos.